Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todos mis compañeros, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales y el canal del Congreso. El día de hoy, me regalan agua, por favor, hago uso de esta tribuna por aquellos que no tienen voz, por aquellos que día a día son maltratados, golpeados, asesinados con toda la hazaña y todo el dolo posible, me refiero a los animales. En los últimos años, los casos de violencia en contra de estos han sido en aumento. La agresividad con la que se han cometido los crímenes ha concernado a la sociedad, de acuerdo con los datos de la Fiscalía Estatal. En 2022, se tuvieron poco más de 8 mil denuncias por crimen contra animales en forma nacional, mientras que en 2023 se registraron cerca de 10 mil denuncias por delitos de este tipo. Durante el año pasado ocurrieron diversos casos de maltrato animal, tales como sucedió en el Estado de México, entidad en que cuenta el mayor índice de delincuencia, así como la violencia contra las mujeres y ahora también hacia los animales, ya que en el 2023 se presentaron cerca de mil 350 denuncias por caso de maltrato y crueldad animal, entre las que destacan las de trabajo del servicio de limpia de Naucalpan, que golpeó un perro que se encontraba acostado sobre una banqueta, acurrucado y puesto en láminas, se lanzaron rocas grandes y posteriormente se les dio de patadas. Otra denuncia fue la de la patrulla de la Policía Municipal de Chihuahua, donde se arrolló al peluche, el perro que se encontraba sobre la calle y el vehículo con toda la alevosía pasó encima de estos para matarlo. Destaca también en mayo del 2023, en Tecámac, un sujeto arrejó un perrito de un caso en agua hirviendo, mismo que perdió la vida a causa de grandes quevaduras. Al respecto, la Fiscalía procedió a realizar las investigaciones y el sujeto fue detenido dictando en él presión preventiva oficiosa para el argumento de ser peligroso, tanto para los animales como para las personas humanas. Sin embargo, el día de hoy, el agresor se encuentra en libertad, ya que sólo pagó una fianza, así como también en San Vicente, Chicoloapan, una persona recogía un perrito callejero y da de alimento a los mismos. De acuerdo con los vecinos de la zona, ya se presentaron denuncias, sin embargo, la Policía Municipal acude al domicilio, pero como nadie se abre, nadie en abre, se retira. Tuvimos también el caso en Chilpancingo, un perro que fue asesinado a golpes por el hecho de robar un pan. En Mérida, un perro que fue rociado con gasolina y quemado vivo por robarse un huevo cocido. En Ensenada, 25 perros y tres gatos fueron asesinados por dos empresas constructoras que entraron con maquinaria pesada a un refugio animal. En la Ciudad de México, un menor de edad fue grabado golpeando brutalmente a un gato, por lo que perdió los colmillos y presentó daño emocional. Asimismo, desde hace meses en bosques nativitas, en la alcaldía Xochimilco, se comenzaron a encontrar cadáveres de perros que habían sido torturados y mutilados. Debemos entender que los animales no pueden ser tratados de esa forma, no pueden ser torturados y menos podemos quitarle la vida. Un tema muy importante en esto es que tiene que ver un tema de salud emocional. Siempre he comentado que la violencia es violencia en cualquiera de sus tipos y el tema del trato a los animales nos refleja qué clase de sociedad somos. Hoy en día somos una sociedad ajena ante el dolor de las madres, ante el dolor de los animales, ante el dolor de los asesinatos. Se han hecho las investigaciones y hemos detectado que en la mayoría de casos donde existe violencia doméstica, violencia en contra de los hijos y contra los padres de familia, normalmente son los índices más altos en cuestión de maltrato animal. Mucha gente pregunta que por qué hacemos esto, por qué nos ocupamos por los animales. Primero que nada porque una sociedad que no tiene capacidad de poder tratar a los más indefensos es el reflejo de lo que es una sociedad indefensa ante la falta y sobre todo ante el dolor de los que más sufren. La violencia inicia en la escalera de violencia. Primero son de los padres a los hijos, sobre todo del hijo mayor. Después del hijo mayor al hijo menor y después del hijo menor a los abuelos, a las personas con discapacidad o a los animales. En este caso la sociedad no podemos seguir siendo indiferentes ante este tipo de violencia. Tuvimos un caso terrible en Sonora donde unos niños jugaban y uno de ellos resultó lastimado por sus primos. Al ser apedrado por los demás niños, ese niño perdió el conocimiento y al sentirse nerviosos, los demás sobrinos dijeron qué iban a hacer. Entonces, se les hizo fácil, porque los índices de violencia son tan fáciles en Sonora, que lo que se les hizo fácil decir que habían sido unos sicarios que los habían secuestrados y los primos acuchillaron al menor de edad, después abrieron una zanja y lo enterraron. Y uno de ellos se preocupó por el olor que iba a tener el cuerpo de este menor. Entonces, les hizo fácil descuartizar un perro y echarlo encima de esta zanja. Cuando se hicieron las indagatorias, resultó que estos niños, el mayor de 11 años, el otro de 8 y de 9 años y el más chico de 6 años, eran niños que habían sido reportados en la colonia porque constantemente secuestraban perros y los asesinaban. Si nosotros somos una cultura y somos una sociedad donde no hacemos caso de estos focos rojos de alerta ante la niñez, ante situaciones graves de violencia que se viven en los hogares, que son reflejadas precisamente en los animales, nosotros estamos siendo parte del mismo problema. Por lo cual, se está presentando iniciativa precisamente en el Código Penal Federal para sancionar con mayor rigor estas acciones. Una sociedad es reflejo de lo que hace por sus ciudadanos, una sociedad es reflejo de lo que nosotros somos portavoces precisamente en este Senado. Y los posicionamientos sobre el tema de maltrato animal o sobre animales de compañía es un tema no menor, es un tema que la propia sociedad nos obliga y nos está empujando a que legislemos sobre él. No es así que el presidente dentro del paquete de las 20 iniciativas, se contempla el tema de subir a rango constitucional la cuestión de maltrato animal. Es mi obligación por miles y miles de personas, si no es que millones a nivel mundial, que estamos en contra de conductas que nos hacen ser precisamente personas que no nos preocupamos por un ambiente social mucho más sano e ir trabajando en todos los tipos de violencia. violencia contra los menores de edad, violencia contra las mujeres, violencia contra los seres humanos, violencia en el libre tránsito, violencia contra los periodistas. Y sin duda alguna vengo a levantar la voz porque me dio hoy en día la facultad de ser senadora por la ciudadanía que exige que se tomen acciones en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.